Gracias. 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 ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren todos y todas muy bien. Y sobre todas las cosas que se escuche correctamente. El audio el día de hoy. No sé si... Ya vamos a pedir un día que nos diga. Está todo perfecto. Gracias. Bueno, tengan todos una muy buena bienvenida. Estamos en esta tercera clase de este seminario de metodología de la investigación. Y para dar inicio vamos a escucharlos o a leerlos, en realidad, en relación a la actividad que les solicitamos con antelación a esta clase, que consistió en la observación de un capítulo titulado Elisa, la iconoclasta. Y, bueno, allí varios de ustedes ya nos enviaron las respuestas y estuvimos viendo de qué se trataba, con qué les había parecido el capítulo, en relación a cuestiones inherentes al objeto de estudio que se plantea Elisa, el problema, las fuentes, si es gozada o no, alguna hipótesis investigativa, y cuáles eran los objetivos de investigación al tiempo que también analizábamos esta posible, la posible pasión, si estaba esta cuestión o no dentro de todo el episodio. Así que, mientras van replicando, si quieren, si gustan en el chat las respuestas a esa consigna, vamos a ir contándoles cuál es el sentido de la propuesta. Así que, bueno, estamos ahí atentos a lo que vayan escribiendo. Buenas tardes. Saludamos a todos los que están en el chat también ahí. Muy bien. Bien. Y empezamos entonces. El sentido de la propuesta esta de que pudieran ver ese capítulo no era otro que, o no es otro que el de poder recuperar los principales tópicos abordados en la clase 1 y la clase 2. Y de esa forma atender un puente hacia la clase 3, es decir, esta clase, ¿no? La actual. Por eso vamos a iniciar haciendo una suerte de raconto, de recapitulación, de repaso de lo que hemos abordado hasta el día de hoy. En esta recapitulación los vamos a invitar también para que vayan escribiendo algunos aspectos de esas 2 clases que ya desarrollamos. En la clase número 1 trabajamos, si recuerdan, diferentes aspectos que debemos considerar a la hora de elegir un tema de investigación. ¿Recuerda a alguien cuáles eran esos aspectos? ¿Qué teníamos que tener en cuenta para poder pensar un tema de investigación? Si los recuerdan, pueden ir escribiendo también. Y, bueno, Mari me va a seguir diciendo cuando estén esas respuestas. Entre otras cuestiones, decíamos que el tema debía ser factible de ser investigado en el corto tiempo del que disponen en este seminario. Más aún considerando que esto es un avance de proyecto, o sea, no es una investigación completa, sino un avance de proyecto, que se cierra con todos los ejercicios que venimos haciendo, más el estado del arte. Luego cada uno verá si lo continúa, cómo o no, y de qué forma. También hablamos de la importancia de analizar cuidadosamente la disponibilidad de fuentes y o de bibliografía para su realización, porque en realidad ahí quedaba también a criterio de cada uno si encaraban un proyecto de investigación con fuentes o si lo hacían directamente tomando como base la bibliografía. Además del interés personal, por supuesto, que también decíamos, es importante investigar algo que de verdad nos guste, nos apasione, nos interese. Pero también es importante poseer cierto conocimiento previo acerca del tema. Tal vez muchos recuerdan que decíamos, nosotros no recomendamos nunca partir de cero en la elección de un tema. Y otro aspecto, la cuestión de, a ver si hay algo ahí. Aquí está compartiendo con nosotros misma su reflexión y las apreciaciones que ha podido hacer del capítulo que les brindamos. Con respecto, dice, ¿cuál es el objeto de estudio de ELISA, el problema de las fuentes? Entonces ella nos dice, investigar sobre el fundador de la ciudad de Springfield, problema, el héroe de la ciudad es un fraude, la fuente, la flauta, con documento, con la confesión secreta de Jeremías Springfield, lengua de plata. ¿Es vos alguna hipótesis a investigar? La hipótesis era que Jeremías no era tan grande como se decía, que era, sino que era un pirata, un sanguinario y perverso que detestaba al pueblo, portaba una lengua postiza de plata luego de que un turco se le arrancara, ¿no? Se propone objetivos de investigación, desmitificar la historia oficial que rondaba la figura de este héroe. ¿Qué lugar ocupa la pasión en este episodio? Y ella nos comenta que fue preponderante, ¿no? Lo mismo, dice Álvaro Sosa, que el tema de investigación sea interesante para el que investiga aportando lo que, y afirmando lo que vos estabas diciendo, Juli. Hasta ahora son estos los dos comentarios que tenemos. Gracias, Mirna. Gracias, Álvaro. Por ahí, Mirna, podrías ampliar contándonos si ya habías visto este episodio o si es la primera vez que te encontrás con él. Las respuestas están más que bien, son muy pertinentes. Y, bueno, a ver, ahí hay otra frase. Tenemos algo, alguien más ahí, María. Sí, Gustavo, creo que se me está complicando acá para poder bajar. Gustavo, no, Álvaro, dice primero. A ver, Gustavo, la frase de Jeremia Springfield es un superfraude. El trabajo de Elisa, muy jugado, es real y apasionado, nos dice Gustavo, en busca de la verdad histórica silenciada, censurada por una profe ciruela, reproductivista, y toda una sociedad que vive de sus mitos fundacionales, las masas manipuladas por diligencias corruptas, necesitan novelas para no mantener cierta cohesión en una sociedad que, de por sí, en su estructura científica, la explotación está más que dividida, viviendo de mentiras que, con el tiempo, resulta más que evidente y se caga a pedazos. Sin embargo, se aferran a ellas como si su identidad, su vida entera, dependiese de dichas mentiras. Bueno, muy interesante también ese aporte de Gustavo, que lo habíamos leído, porque él nos había mandado también esa actividad, así que muchas gracias. Y, bueno, podemos ver de qué manera todos estos aspectos que nosotros ya hemos venido trabajando en este seminario se ven reflejados en ese capítulo, se ven reflejados con muchísima claridad, tal cual ustedes lo están poniendo de manifiesto. Bueno, volviendo a lo que les comentaba de la elección del tema, que fue el contenido de la clase 1, además de esto que plantea Álvaro del interés personal, que es conveniente, yo decía, tener conocimiento, formación previa en relación a la temática. Otra cuestión también muy importante y que en algún punto nos termina hasta definiendo todo lo que viene posteriormente, es esto de acotar el alcance temporal y espacial. Temporal y espacial, periodos de tiempos breves, periodos de tiempos breves para poder hacer una investigación posible de ser concretada, si se quiere. También en esa primera clase, y estrechamente relacionada con lo que acabo de mencionar, nos abocamos a mirar los alcances y límites, si se quiere, de la historia local y regional. Veíamos esto de el postulado de Susana Bandier y que ella sostenía que en un primer elemento, a tener en cuenta, es esa, ¿no? Que la noción de historia regional remite en sí misma a las dos dimensiones, tiempo y espacio, que la caracterizan y la constituyen. También vimos en las otras historias, las cuentas de la historia, bueno, en cuanto a las fuentes, además del concepto en sí, trabajamos o reparamos en los diarios decimonónicos como actores políticos, si alguien recuerda cuál fue el abordaje de esas cuestiones y quiere comentar, bienvenido sea también, esto de los actores políticos como relevantes del periodo en cuestión, que es 1854 a 1861. Y esto lo voy a remarcar porque en la clase de hoy presenta una particularidad, la vamos a desarrollar como lo hacemos normalmente Mariela y yo, pero sobre el final, también van a participar otras personas que son cursantes, que son colegas, que van a compartir generosamente sus avances de investigación en cuanto al ejercicio que proponemos para esta clase. Así que también eso ya vamos adelantando esa participación y esa participación tiene relación directa con las fuentes, con los diarios como actores políticos de ese periodo, justamente por eso. ¿Se acuerdan por qué decíamos que eran actores políticos? Eso sería una buena pregunta a recuperar o para que podamos reflexionar. ¿Por qué los diarios como actores políticos? Esto es importante porque justamente tiene relación con lo que van a trabajar los colegas más adelante, ¿no? Asumíamos una perspectiva que va mucho más allá, digamos, de su carácter de fuente, ¿no? Reconocemos que, por supuesto, como fuente brinda una formación que es irreemplazable y, por supuesto, aún más para las ciencias sociales y las humanidades. Pero nosotras los entendemos como actores políticos. ¿Por qué? Porque, bueno, son espejos de una realidad determinada, en este caso de la realidad del periodo de 1854 a 1861, pero puede aplicarse a cualquier periodo histórico, no necesariamente a ese que es el que tenemos como foco de análisis. Aquí Fernanda nos comparte esta pregunta de por qué los diarios como actores políticos, porque influyen y tienen intereses, nos comentan. Claro. Influyen, tienen intereses y, claro, y son en algún punto, ¿no es cierto?, el reflejo institucional de un determinado grupo de personas que está detrás de esos organismos, ¿no? Álvaro también nos dice, los diarios expresaban las ideologías de sus propietarios. Claro. Por eso decíamos, ¿no? Reflejaban los diferentes sectores que conforman una sociedad, podríamos decir, porque en esas páginas podemos ver aspectos inherentes a la política, aspectos inherentes a la economía, a la cultura, a la religión, a la... Muchos aspectos. Todos entran en juego en definitiva y, bueno, con ellos intereses, conflictos, preocupaciones que atañen a cada época y a cada lugar. Bien. Hay más comentarios ahí, que estoy leyendo acá. Un comentario también de que hacía referencia básicamente a la actividad planteada con anterioridad. Rubén dice, en la escuela, Rubén decía, en la escuela encargaban a los alumnos un trabajo de investigación sobre Jeremías, el héroe y fundador, con motivo del aniversario de la ciudad. Investiga fuentes morales de antiguos habitantes, objetos usados por Jeremías, desfunde un documento secreto, cambia la versión tradicional y modifica la versión sobre Jeremías. No aceptan, esto es muy importante de destacar, ¿no? No aceptan esta postura, ¿no? A ver, la perfecta síntesis que acaba de hacer Rubén me lleva a pensar algo en relación a lo último que escribe. Porque es verdad, el final del capítulo nos deja pensando, nos deja reflexionando respecto de, bueno, qué hacemos, qué pasa, qué acontece con los trabajos de investigación, ¿no? Deja ahí una puerta abierta para pensar si se socializan, no se socializan, se aceptan, no se aceptan, quiénes no los aceptan, por qué no se aceptan, ¿qué pasa con las versiones? Digo, podemos abrir un sinnúmero de interrogantes ahí que si Rubén se anima a escribir algo respecto a esto que estoy planteando, será bienvenido también. De los propietarios, claro. Tal cual, como dice Álvaro, tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, en la clase 2, ¿sí? Lo que hicimos fue abordar las características de la prensa, ya con, digamos, con mayor profundidad y la construcción del problema de investigación, tomando en cuenta el diseño de investigación, pensando una hipótesis y posibles objetivos de investigación. El ejercicio que nosotras propusimos en lo que fue la clase 2, se va a seguir revisando y reescribiendo en este ejercicio 3. Entonces, marco esto ya para anticiparnos al hecho de que el ejercicio 3 no es un ejercicio totalmente nuevo, sino que es una revisión, una reescritura del 2 en función de lo que trabajemos en esta clase 3, ¿sí? Porque aclaramos de entrada que así vamos construyendo entre todos los problemas de investigación. Bien. Hay varias cosas para recuperar del problema de investigación, pero bueno, también los invito a pensar a los presentes en cuanto a las dificultades que se nos presentan a la hora de construir, de escribir un problema de investigación. A priori podemos decir o podemos afirmar que ningún problema de investigación surge de forma espontánea. Lo dijimos muchas veces en la clase 2. Todo lo contrario, requiere, exige de un proceso de construcción muy complejo y que no es lineal. Y en esto de que no es lineal tiene que ver esta propuesta que hacemos, este puente que establecemos entre el ejercicio 2 y el 3 para reescribir, ¿no? Tal vez alguno recuerde que mencionábamos la idea de varios autores que proponen realizar un recorrido en forma de espiral, ¿no? En forma de espiral, no bajo esta idea de linealidad. Y que si bien se inicia con un tema que es abstracto y general, después se va focalizando gradualmente hasta llegar al centro que establece el problema de investigación y que lo hemos podido ver a lo largo de todas estas clases con los intensos intercambios con los colegas que han ido transformando esos temas abstractos de investigación en verdaderos problemas de investigación. Bien, aquí se planteó la pregunta en el chat. ¿Cuáles han sido los obstáculos que ustedes han tenido hasta el momento para llegar a este punto, ¿no? Si alguien lo quiere compartir, quizás, como para poder ir reflexionando y compartiendo esta idea. Bien. Por ahí, si alguien quiere compartir, los leemos. Bien. Siguiendo con lo que trabajamos entonces en la clase 2, la construcción de un problema de investigación conlleva necesariamente la formulación de los objetivos de investigación. Un objetivo general y otros objetivos específicos en el marco de una relación lógica y absolutamente coherente. Eso lo remarcamos también varias veces, ¿no? ¿Cómo se plantean los problemas? En forma de interrogante. Si volvemos la mirada a la actividad de, a lo que le plantea Analisa, podríamos construir el problema ahí bajo el formato de, bajo un interrogante, tranquilamente, ¿no? Podríamos escribir el problema de investigación en términos de interrogante. Y recuerda siempre que plantear el problema de investigación es construir el objeto de estudio. Ni más ni menos. Y no se trata de una selección, sino de una elaboración. Eso es el tema. Es una elaboración y es compleja por parte del investigador. ¿Sí? Una evaluación compleja. Y los objetivos, ahora vamos a trabajar un poco más en profundidad. Esta cuestión de cómo construirlos, cómo pensarlos, incluso hasta qué verbos podemos utilizar, cuáles sí, cuáles no, de acuerdo a lo que estamos investigando. Bien. En esta tercera clase, entonces, eso es lo que nos proponemos. Profundizar sobre los dos últimos puntos. O sea, sobre objetivos e hipótesis. Y vuelvo a decir que el ejercicio 3 consiste en una revisión del ejercicio 2, donde harán ajustes y o modificaciones según corresponda. ¿Sí? Así que vamos a pasar, María, a la siguiente... Bien. La pregunta problema de este práctico 3 sería, la pregunta problema de esta clase es, ¿qué criterios seguimos para construir los objetivos de investigación? ¿Qué criterios seguimos para construir los objetivos de investigación? Yo me voy a abocar a los objetivos y luego María se va a adentrar en la cuestión de las hipótesis para finalmente compartir y darles la palabra, la voz a los colegas que van a ilustrar todo esto que estamos trabajando en función de sus propios proyectos que... Y que serán los protagonistas de esta clase, ¿no? Bien. Acá hay... A ver, para que nos organicemos y podamos entender la lógica de esta propuesta. Si bien la mayoría de ustedes en el ejercicio 2 ya entregaron y pensaron, redactaron objetivos, también redactaron hipótesis, la idea es pulirlos un poco, pulirlos, enriquecerlos, modificarlos, si es necesario, a la luz de esta clase. Por eso decía que no es nuevo, netamente, el ejercicio, sino que es una redactión. Bien. Y les vamos a comentar que como bibliografía obligatoria para esta clase decidimos incluir solamente un autor, que es el de Fidias Arias 2012, y son dos capítulos que se caracterizan por su brevedad y a su vez por su profundidad. Y creo que eso es lo que tiene de interesante el material, breve y profundo. Obviamente sumamos también algunos materiales complementarios en torno a objetivos y a hipótesis, pero como obligatorio, como material específico, es ese. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema objetivos. ¿Alguien escribió algo en relación a los obstáculos que tuvieron? Porque el planteamiento de los objetivos fue como bastante recurrente en estas semanas de comunicación. Bueno, Gustavo nos dice, el problema para mí es el recorte de este periodo desde el interior. Resulta complicado el relevamiento, perdón, de datos. Yo solo pretendo realizar una modesta investigación descriptiva, nada más, y desde Concordia, poco y nada al respecto. La falta por ahí de fuentes. Bueno, bien. Bueno, de igual manera, Gustavo, déjame decirte que es cuando dice, solo pretendo realizar una modesta investigación descriptiva. Es importante que ya tenga ahí definido el alcance de la investigación descriptiva, muy importante. Y después, toda investigación que uno haga, por la palabra, ¿no? Esto de modesto, ¿no? Toda investigación siempre aporta. Toda investigación es importante, toda investigación es relevante y abre nuevos interrogantes. Así que ese es, en definitiva, también el rol nuestro y, digo, nuestro como docentes, ¿no? Y pensarnos como docentes investigadores y ver qué podemos aportar desde el lugar en el que estamos y desde, como podamos, y con las circunstancias que tengamos. Así que es importante eso, que rescata el Gustavo también. Bien. Volvemos entonces, estaba él contando lo de la bibliografía obligatoria. Y retomábamos el tema este de qué criterios seguimos, ¿no? Por ahí también definir, de acuerdo a la lectura que propuso este Juli, Área 2012, qué es un objetivo de investigación. Ahí vamos a retomar juntos. Claro, ahí vamos a retomar. ¿Qué es un objetivo de investigación? ¿Lo tenés ahí? Lo estoy compartiendo. Bueno, porque yo no veo nada. En el descriptivo. Espero que los estén viendo, chicos, si tienen alguna dificultad, participantes, para poder ver las diapositivas, por favor, nos escriben por el chat. Bueno, mientras vamos compartiendo eso y más allá, trascendiendo la bibliografía obligatoria, ustedes seguramente se acuerdan que en la clase 1 yo les comentaba que apuntamos a la investigación como una práctica concreta, ¿no? Una práctica concreta capaz de producir conocimiento histórico. Y en este caso, y lo íbamos a hacer a partir de nuestras propias experiencias investigativas que, bueno, que uno va aprendiendo sobre la marcha, si se me permite. Así que yo no voy a desarrollar exhaustivamente la teoría de Áreas por 2 motivos. Primero, porque prefiero abocarme a otras cuestiones y poder dialogarlas. Y segundo, porque son capítulos breves que después cada uno tendrá la posibilidad de encontrarse y dialogar con ese material. Así que lo que voy a hacer en realidad es compartir algunas pistas, podríamos llamar algunas pistas, que entiendo pueden colaborar en esta construcción de objetivos. Y repito, son pistas que surgen de la práctica misma de la investigación, ¿no? De anclajes teóricos, digamos. O sí, en algún punto tiene anclaje teórico, pero se configuran a partir del trabajo de campo. Bueno, yo creo que para pensar, para llevar adelante un buen planteamiento de objetivos, hay que tener en cuenta por lo menos tres cosas. Tener en mente todo el tiempo a lo largo de la investigación tres cosas. Primero, reconocer la importancia que revisten. Los objetivos de una investigación son importantes, son muy, muy importantes, son claves. ¿Pero por qué son claves? Y porque se constituyen en una guía para quien investiga. Por eso es relevante dedicarles tiempo. Y por esa razón también es que nosotras proponemos ahora esta revisión en el ejercicio tres. Esa es la primera cosa. Reconocer la importancia que revisten los objetivos. La segunda cuestión tiene que ver con el objetivo general. El objetivo general, esto ya sería como una fórmula de investigación, debe estar directamente vinculado al problema de investigación. ¿Sí? Repito, el objetivo general debe estar directamente vinculado al problema de investigación. Con esto, Marco, lo que señalo es que mantienen una relación lógica de mutua implicación, mientras que los objetivos específicos nos ayudan a precisar aún más la formulación del objetivo general. Entonces, hasta ahí tenemos dos cuestiones. El reconocimiento de la importancia de los objetivos, por qué tenemos que escribir objetivos de investigación. La segunda cuestión, esto de la vinculación o del estrecho vínculo que debe visualizarse entre el objetivo general y el problema de investigación. Y la tercera y última cuestión que yo quiero señalar tiene que ver con la claridad a la hora de pensar la cobertura temporoespacial. Los objetivos deben formularse como afirmaciones y no como preguntas. Como afirmaciones, no como preguntas. Esas proposiciones comienzan generalmente con un verbo en infinitivo. Supongamos, escribir, explorar, explicar, comprender, indagar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso de qué va a depender? Del alcance de la investigación. Gustavo anteriormente dijo que iba a ser una descripción, perdón, una investigación descriptiva. Bueno, eso, al ser descriptivo, ya lo está orientando en cuanto a los verbos que puede utilizar. Van a ver ahora a continuación, el tema está ahí, el esquema de los tipos de verbos que está planteado en el material obligatorio y creo que les va a resultar muy útil a todos eso. Bueno, y para su formulación se utilizan verbos, como dije, en definitivo, y una forma de construirlos es a partir del planteo de preguntas. No hay historias sin preguntas, decimos siempre. Bueno, tiene que ver con eso. Pero no cualquier pregunta. Tienen que ser preguntas investigables. Preguntas investigables, que sabemos tienen características peculiares de las preguntas investigables. Así que esas tres cuestiones son las que yo quiero destacar en cuanto a objetivos. La importancia, la relación del objetivo general con el problema de investigación. Y la trascendencia de lograr de antemano una buena cobertura espacial y temporal. Para que nos pueda, para guiarnos bien y para concretar finalmente la investigación. Bien. Vamos ahora al tema hipótesis. Vamos a conversar sobre las hipótesis. A ver que, bueno, cada uno vaya viendo, pensando en lo que ha formulado. Claro, claro. Así que, bueno, todo el tiempo, ¿no? Y ante la presencia de cualquier problema, de cualquier incógnita que tenemos, siempre suponemos, sospechamos y buscamos una probable explicación. Bueno, estas conjeturas que nosotros hacemos habitualmente son hipótesis. Entonces, siguiendo la lectura propuesta para esta clase, la podemos definir de alguna manera como una suposición, ¿no? Que expresa la posibilidad de relacionar dos o más variables. Y siempre esta hipótesis tiene que responderse, o mejor dicho, dar cuenta del problema de investigación. O sea, aquí tenemos lo que decía hoy Julieta. Si bien la formulación del problema, de la pregunta problema de nuestra investigación, adopta forma interrogativa, las hipótesis siempre se hacen de manera afirmativa. Y tratando de responder de alguna manera a esa pregunta problema que nosotros desarrollamos para nuestra investigación. Ahora bien, por ejemplo, si la formulación de este problema que nosotros vamos a analizar, por ejemplo, sería ¿cuál es la principal causa del bajo rendimiento del lenguaje y comunicación de los alumnos de un instituto? Bueno, la hipótesis sería la principal causa del bajo rendimiento del lenguaje y comunicación, por ejemplo, es la baja cantidad de horas semanales dedicada a la lectura, ¿no? Siempre esta hipótesis que nosotros desarrollamos, como decía Julio y retomando esto, se desprende de la teoría. Es decir, no surge de la imaginación sin ninguna posibilidad de realización, sino que deriva justamente del cuerpo de conocimientos, de la teoría, de lo que nosotros ya hemos investigado, de los conocimientos que traemos con nosotros, ¿no? Ahora bien, también, esta hipótesis tiene que tener una relación directa con los objetivos que se van planteando. Y retomando también lo que decía hoy Juli, estas hipótesis pueden ser o explicativas, por ejemplo, o pueden ser predictivas o pueden ser comparativas. Esto depende del alcance de nuestra investigación y de lo que nosotros queremos lograr, que está relacionado justamente con la enunciación también de los objetivos, ¿no? Ahora bien, dentro del material que ustedes tienen también de lectura y como texto de la clase, van a encontrar que para que una hipótesis sea considerada de esta manera, debe reunir alguna característica, digamos. Debe probarse, ¿no? De alguna manera. Debe establecerse una relación de hechos, como se dijo al principio, ¿no? Y muchas veces esta relación tiene una relación, va a dar redundancia, entre la causa y el efecto. También podemos decir, ¿no? Que, bueno, como se mencionó, todas estas hipótesis deben estar conectadas con el problema que se desea resolver. O sea, no se debe pensar la hipótesis que no tenga un planteamiento real, ¿no? No puede referirse a situaciones ficticias. Por eso tiene que estar unida, de alguna manera, el conocimiento previo y a la teoría por la que la vamos a formular, ¿no? Así que, bueno, básicamente, retomando esto de la hipótesis, lo que debemos pensar es que no la podemos elaborar en forma interrogativa. Tiene que ser afirmativa, ¿sí? Para tenerlo en cuenta y poder revisar, de alguna manera, el trabajo que se ha realizado. Bien. Bueno. Entonces, ahora vamos a habilitar el espacio para que pueda participar. Vamos a arrancar primero con Fernanda y después con otro colega. Bueno, en principio vamos a comentarles el criterio que tuvimos en cuenta a la hora de seleccionar a estos dos colegas para que puedan, primero los invitamos y ellos, como dije anteriormente, generosamente aceptaron y agradecemos y valoramos mucho eso también. La verdad es que a la hora de leer los trabajos nos costó mucho porque son muy buenos trabajos los que vienen, los que están entregando. Tienen una muy, muy interesante perspectiva desde cada lugar, desde cada departamento. Y en este caso, los dos que seleccionamos tienen que ver con trabajos que se van a abocar específicamente a la prensa. La prensa del periodo en cuestión uno y el otro se extiende un poco más en el tiempo también para reforzar la idea de que no necesariamente tiene que ser 1854, 1861, sino que tiene libertad de extenderse, de moverse dentro del arco temporal si la fuente así lo amerita. No hay inconveniente por eso, de hecho ya vamos a ver que uno de los dos investiga en un tiempo un poco alejado de este periodo. Así que tiene que ver con eso, el criterio de selección con el trabajo directo con fuentes propias del, en este caso, la primera participación con fuentes que forman parte del periodo en el que Paraná fue capital de la confederación. Así que les vamos a dar la bienvenida a la colega, a la profesora Fernanda, bueno, Victoria, Fernanda ahora se va a presentar seguramente, de Victoria, y después tenemos otro colega de Wale Wale. Así que bueno, habilitamos la palabra a Fernanda y agradecemos su participación y esta socialización de los avances del proyecto que seguramente nos van a enriquecer a todos. Así que bueno, te escuchamos Fernanda. Y a su vez mencionar que es una antesala, si se quiera, lo que será nuestra última clase en la cual todos y todas van a poder compartir, socializar los proyectos de investigación. Así que habilitamos la palabra para que nos comente en primera persona Fernanda, que estaba por allí, ya le dimos la bienvenida. Te escuchamos Fernanda. Te escuchamos Fernanda. Gustavo dice, levante un poco, por favor, quizás no te estamos escuchando. No sé si por ahí Miguel también nos podés confirmar que se está escuchando y nosotros nos estemos pisando a Fernanda, por favor. Pero acá directamente no se la escucha. Ahora la vemos, ahí la vemos. Fernanda no es activo el micrófono, pero no se la escucha, ¿viste? Sí, o sea, cooperativamente es táctico. A ver ahí, ahí está. No se escucha. La vemos perfectamente, pero no. No, tiene ahí un problema técnico, viste, de acá. ¿Será? Sí, es tuyo, Fernanda. Sí, es tuyo, es tuyo. Sí, sí, sí. Dale, conectate al teléfono, te esperamos mientras. Si quieren podemos ir viendo a nuestro compañero. Bueno, hacemos así. Perfecto, vamos a cambiar. Mientras Fernanda resuelve ese inconveniente, vamos a compartir el material que nos envió un profesor, un colega desde Gualeguay, así que, bueno, que comparte justamente todos los avances, tema, problema, objetivos e hipótesis. A ver si podemos ahí. En este caso es un video, así que, bueno, además de ir leyendo, podemos estar atentos al relato. ¿No? Ahí está, no te comparto. No sé qué, le podés silenciar tu micrófono, Juli, y yo comienzo a compartir. Gracias, Miguel, gracias. Sí, gracias. Igual, Mariela, vos también si querés dejar de compartir, yo ahí comienzo. Gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Gustavo Sichero, soy docente de Historia en instituciones de nivel medio y superior de la ciudad de Gualeguay. Estoy haciendo esta diplomatura en Historia en representación de la Escuela Secundaria y Superior Nº 8, Selefín Ireneo Marcó, ya que allí me desempeño como docente de Procesos Históricos 1 y Procesos Históricos 2 de la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas. Mi tema de investigación está relacionado con la revolución del parque, más precisamente cómo la revolución del parque, más conocida como la revolución de la Unión Cívica de 1890, fue abordada por la editorial del diario La Discusión de la Ciudad de Gualeguay. El tema me pareció interesante, ya que el mismo no ha sido abordado por ningún historiador local. Sí tenemos un trabajo de investigación en una obra general, que es la de Humberto Visco, el historiador local, quien en su historia de Gualeguay hace mención en dos páginas a la revolución en la ciudad de Gualeguay, sin abordar los pormenores de dicha revolución en el contexto de nuestra ciudad, y cómo los medios de prensa trataron esta revolución en la ciudad y en el contexto de la provincia. Por eso, el tema me pareció interesante, ya que es un tema que conozco en el contexto nacional, pero creo que falta información sobre cómo se vivió en la ciudad de Gualeguay, teniendo en cuenta que uno de los fundadores de la Unión Cívica es oriundo de nuestra ciudad, como es Francisco Barroeta Veña, y otro de los referentes de la Unión Cívica es un hombre que trascendió en la historia de la ciudad de Gualeguay, y también de la ciudad de Paraná, que es el doctor Antonio Medina, fundador de distintas instituciones en nuestra ciudad, como es la Biblioteca Popular de Gualeguay, el Club Tiro Federal, la Sociedad Rural de Gualeguay, y en Paraná también nosotros lo conocemos porque fue el artífice de la construcción de la Biblioteca Popular de Paraná. Por eso consideré que esta revolución merece ser abordada con más profundidad en el contexto de la ciudad de Gualeguay, teniendo en cuenta que los protagonistas de esta revolución son oriundos de esta ciudad. Por otra parte, el diario La Discusión está a mi alcance, la copia original del diario La Discusión, los originales del diario La Discusión, se encuentran en la Biblioteca Popular de la ciudad de Gualeguay, y la posibilidad de contar con una copia digital, porque toda la obra fue digitalizada, es decir, la hemeroteca de la Biblioteca Popular de Gualeguay fue digitalizada en su colección del siglo XIX, o sea, todos los diarios del siglo XIX fueron digitalizados, y yo pude acceder a una copia de esos diarios digitalizados que se encuentran en mi poder. Por eso elegí este tema, porque además las fuentes son asequibles, además de ser un tema que debía abordarse con mayor profundidad. El tema de investigación, acá yo seleccioné como para que ustedes vean, el primer diario que abordó la revolución del parque fue el 26 de julio de 1890, y el diario La Discusión comienza a hacer referencia a esta revolución el 29 de julio de 1890, que en realidad no es un diario, es un periódico. El diario, seleccioné algunas noticias de ese diario del 29 de julio, que es el primero que toma y aborda esta problemática que estaba viviendo nuestro país, y evidentemente queda reflejado en su primera página la postura que va a tomar la editorial del diario, destacando la jefatura del Partido Nacional en el doctor Miguel Juárez-Elman, entonces vicepresidente de la Nación. Simplemente para comentarles algunas de las noticias, muestran y recargan de subjetividad al diario, ya demostrando de alguna manera la posición que tomará a la hora de tratar toda la revolución del parque. Uno de los puntos, dice, en la noche del sábado ya se recibieron noticias comunicando que los revolucionarios se hayan asfixiado en el cuartel de artillería próximo al parque nacional por las tropas de línea y que se esperaba, se esperaba, dice, su rendición en un plazo breve. El domingo a las 10 de la noche llegó otro telegrama oficial transmitiendo noticias del todo favorables para la causa del orden y de la paz pública. No es posible conocer con exactitud, por la carencia de noticias, los detalles y por menores de este movimiento revolucionario que dejará marcada una página oprobiosa y sangrienta en la historia de la República. Pero es opinión general que la revolución se ha llevado a cabo por algunas tropas sublevadas en combinación con los elementos opositores de la Unión Cívica. Pero en cualquier caso la revolución será ahogada en sus comienzos porque no hay fuerzas capaces de contrarrestar los elementos de orden y opinión que rodean al presidente de la República. Indudablemente en las primeras lecturas uno puede inferir de que este diario era partidario del gobierno nacional. Entonces el problema de investigación originalmente, considerando que existían estas fuentes, era qué posicionamiento editorial tomó el diario La Discusión de Guadalupe ante los acontecimientos que generaron el 26 de julio de 1890 la llamada Revolución de la Unión Cívica, más conocida como Revolución del Parque contra el gobierno de Juárez Selma. Ese fue inicialmente, antes de comenzar a abordar las fuentes, el problema de investigación. El objetivo general de mi trabajo es interpretar el posicionamiento editorial del diario La Discusión de Guadalupe frente a los hechos que gestaron la Revolución de la Unión Cívica el 26 de julio de 1890. Mis objetivos específicos son identificar qué repercusión tuvo la Revolución del Parque en el contexto de Guadalupe y en la provincia de Entre Ríos a partir de las noticias brindadas por el diario La Discusión. Analizar los argumentos del diario La Discusión que llevaron a sus redactores a... A ver un momentito, ahí vuelvo a... A ver ahí si recuperamos. Perdón, no sé si nos están escuchando por unos minutos, perdimos conexión totalmente, Miguel. Ahí se escucha, no se escucha, perdimos nosotras conexión. Yo lo estoy escuchando, ahí conectar a ver. Bien, Miguel, no pudimos terminar de ver el video, no sé si el resto sí lo pudo ver con normalidad. A ver, voy a volver a conectar, antes de que se cortó, vuelvo a conectar. De igual manera, sí, de igual manera no hay problema, Miguel, porque ese material lo vamos a poner a disposición de todos en el aula virtual, dentro de lo que será la clase 3, podrán volver a ver el video y la participación del compañero Sichero de Gualeguay, que como vimos, resumo muy espuetamente algunos aspectos interesantes de ese envío. Pudo trabajar con una fuente con la cual tiene acceso directo, o sea, eso es algo muy importante, recorta perfectamente el tiempo y el espacio, y a su vez, el móvil que algo lo lleva a hacer esta investigación tiene que ver con una posibilidad de cubrir un periodo de tiempo y un acontecimiento hasta entonces poco abordado o nada abordado dentro de su localidad. Por lo tanto, cubre ahí o cubriría potencialmente una vacancia historiográfica, ¿verdad? Vamos a ver si podemos retomar entonces con Fernanda, y en todo caso después vuelvo a ver, ahí estoy intentando reproducir de nuevo Miguel. Ah, perfecto, Miguel. Problema de investigación, ahí estamos. No lo escucho, pero veo. 16 de julio de 1890, la llamada revolución de la Unión Cívica, más conocida como revolución del parque contra el gobierno de Juárez Selma. Ese fue, inicialmente, antes de comenzar a abordar las fuentes, el problema de investigación. El objetivo general de mi trabajo es interpretar el posicionamiento editorial del diario La Discusión de Gualeguay frente a los hechos que gestaron la Revolución de la Unión Cívica el 26 de julio de 1890. Mis objetivos específicos son identificar qué repercusión tuvo la revolución del parque en el contexto de Gualeguay y en la provincia de Entre Ríos a partir de las noticias brindadas por el diario La Discusión. Analizar los argumentos del diario La Discusión que llevaron a sus redactores a ser defensores de un sector político y detractores del otro. La hipótesis de trabajo, mi hipótesis de trabajo es, el diario La Discusión de Gualeguay tomó una posición favorable al gobierno nacional manifestando abiertamente su oposición a las acciones desestabilizadoras generadas por la Unión Cívica ya que respondía a los principios del Partido Autonomista Nacional. Esta hipótesis, a partir de las lecturas, voy comprobándola. Esa es la presentación que quería hacerles sobre un trabajo de investigación. Muy bien, ahora la vamos a invitar a Fernanda, si pudo solucionar el problema de audio. Ahí la vemos a Fernanda, bienvenida Fernanda. Hola, ahora me invito. Perfecto, Fernanda. Era el problema de la computadora. Bueno, veo que avanzó más que yo. Yo no he avanzado tanto con el tema de las fuentes. Distinto a él, que me parece que tomó más las fuentes para poder llevar adelante la investigación, yo tomé mi interés personal. A mí lo que llevo cuando plantearon el recorte, tiempo espacial, que era de la cátedra, ya la idea estaba que es lo que en verdad me atrae, que es porque Urquiza abandonó la batalla de Pavón. El interés del tema se debe a las diversas posturas historiográficas que existen ante un hecho que es verdadero, que abandonó la batalla y que era, de alguna manera, se juzgaba la supremacía económica y política de lo que va a ser la futura Argentina, para luego conformar el Estado Nacional. De alguna manera, recuperar desde lo escrito en el contexto regional el rol que ocupó la provincia en la construcción nacional, el papel que tuvo Urquiza, que de alguna manera ha sido contado desde una mirada centralista, que es, de alguna manera, ellos se ponen como constructores nacionales. O sea, yo partí de mi interés personal. Luego, digamos, que fue la actividad número uno, yo tenía claro que ha sido un tema que ha sido muy desarrollado, en verdad, en la historia. Pero bueno, me decían que quizás no tanto desde lo local, por lo que sentí el aliento, digamos, de alguna manera, para seguir con ese tema. Yo no leo, no sé si ustedes han puesto el planteamiento del problema. Sí, lo compartimos. Lo compartimos, vamos a preguntar si podíamos compartirlo. Sí, para que el resto lo pueda ver. A modo de ejemplo, para que también el resto pueda ir pensando y relacionando con sus propios problemas. Y nos gustaría, Fernanda, que pudieras contar, yo creo que lo que nos fuiste enviando, y bueno, la retroalimentación que se fue gestando en el camino, hay algo muy, muy interesante en tu planteo, y tiene que ver con la fuente. Vos hablás de la revista del Paraná, y nos gustaría escucharte, porque, bueno, quienes tenemos acceso y en algún punto investigamos en la revista del Paraná estamos convencidos de que elegiste una joya dentro de lo que es la prensa decimonónica. Yo creo que es totalmente relevante ese acierto de parte tuya, de decir, bueno, lo voy a ver a través de la revista del Paraná, aún con los riesgos que podés correr por la poca vida que tuvo esa revista. Sí, 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 sí. ¿No? A ver, te escuchamos. Porque la revista en verdad fue creada, creo la fecha, 28 de febrero de 1861, y concluye el 30 de septiembre de 1861, o sea, pocos días después del acontecimiento. En verdad debo decir que yo volví a releer primero sobre la batalla de Pavón, hice una relectura de la bibliografía, y después mi búsqueda fue casi por internet. Entiendo que existe el archivo, por eso, digamos, lo dije, voy a tener material. Yo al material no he ido, más lo que he podido leer en la hemeroteca de Entre Ríos, que está digitalizada, algunos escritos que hay sobre la historia de la revista El Paraná, y digamos que sentía además que ustedes me habían dicho como que siguiera, digamos, con esa idea. No tengo las fuentes primarias en mano. Entiendo que la tendré que ir a buscar. Sí, me pareció que era muy poquito el tiempo, ellos hacían ocho tiradas, más o menos, por lo que he encontrado, mensuales. Era una revista histórica literaria que después agregó la sexualidad política económica, o economía política. Pero en verdad, el tema principal para mí era la batalla de Pavón y Urquiza, su retiro. Y cómo, de alguna manera, en ese momento, no me acuerdo, porque también quiero aclarar que he tenido el acompañamiento de ustedes para ir de alguna manera ajustando hasta, bueno, hasta eso que está ahí, que no lo alcanzo a leer acá desde el celular, que es el planteamiento del problema, los objetivos generales, los objetivos específicos, y lo que es la hipótesis. Ustedes siento que me han acompañado para ir ajustando el trabajo. Bien, Fernando, lo vamos a leer para los compañeros. No, sí, por eso no. Bien, ya no lo podés ver, no te hagas problema. ¿Cuál fue el posicionamiento editorial de la revista del Paraná sobre la retirada de Urquiza en la batalla de Pavón de 1861? El objetivo general que se plantea es analizar el posicionamiento de la revista del Paraná en relación a la batalla de Pavón. Y los objetivos tienen que ver con investigar el posicionamiento editorial de la revista del Paraná sobre la batalla de Pavón en 1861, comprender el rol de la prensa como actor político luego de 1861. Y la hipótesis sería la batalla de Pavón significa una ruptura de la prensa decimonónica en las provincias confederadas a partir de la retirada de Urquiza. Qué interesante que ella plantea también lo de actores políticos porque esta tan extraordinaria publicación, esta joya, como le decíamos yo, cesa de aparecer precisamente a raíz de los acontecimientos de septiembre de 1861. Por lo tanto, va a tener muchas cuestiones para analizar, para interrelacionar, para cuestionar, para tensionar, sin lugar a dudas. ¿Cómo, por ahí, la pregunta sería cómo diste con la revista, cómo diste con la fuente? Vos decís, bueno, el compañero arrancó por la fuente porque la tenía a su disposición, ¿no? Tiene la fuente a disposición para consulta, esto es, accesibilidad a la fuente. Y después, de alguna manera, fue construyendo en función de las fuentes. Fernanda hace exactamente lo contrario. Es parte de su interés personal y dice, bueno, de ahí, ¿qué es fuente? ¿Desde dónde puedo investigar esto que tanto me interesa? Las dos cosas son válidas. Las dos cosas son válidas. Desde el, me parece que en la segunda clase hay un material que nombra a la revista. Entonces, de ahí, trato de empezar a buscar si podía llegar a ver material. Hasta el momento también tengo dudas. Si voy a encontrar muchas, pocas fuentes, digamos, es lo que me dicen ustedes. Sí, sí, sí. ¿Fuente, fuente? No tengo. Pero fue de las lecturas que, de una pequeña investigación entre internet a partir de un material que suben, que me parece que está en la clase 2, que nombra a la revista. Es el material de Moyano. De acuerdo. Es el material del texto de Moyano y Ojeda de Paraná, capital de la Confederación. Ahí se aborda la cuestión de la revista. Sí, sí, puede. Sí, además que... Es una revista que tiene muchos puntos a favor y por ahí esto lo mencionamos, porque a lo mejor, además de Fernanda, alguien más se inclina por investigarla, por analizarla. Primero porque hay accesibilidad, uno puede trabajarla. Y también porque, a pesar de ser una época en donde la prensa estaba, digamos, gobernada por hombres, de hecho, esto de los hombres del Paraná, como los verdaderos hombres de las plumas y demás, aún así... Pero en Periquí. Exactamente. Aún así, hay otra revista interesantísima de esa revista, que son las publicaciones de los relatos de Juana Manuela Borritti. Borritti, hay. Son muy interesantes. Muy interesantes. Digo esto porque también por ahí pensando en otros de los seminarios que ustedes están cursando y demás, resulta significativo también analizar la presencia y el aporte enorme que hizo Borritti a la revista del Paraná. ¿Sí? Al principio Fernanda comentó brevemente algunas características principales de ese órgano. Eso es fundamental. También lo hizo el compañero Sichero. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque uno tiene que conocer de antemano cuáles son las características de la fuente que vamos a investigar. Porque en realidad eso nos va a terminar después de ayudar o de obstaculizar el proceso mismo de la investigación. Saber cuándo surgió. Ella dijo 28 de febrero de 1861. Pensar quién estaba a cargo de la dirección, quiénes eran sus editores. Y había, bueno, dijimos, ¿no? Había muchos hombres, pero también aparece una figura importante ahí de esta mujer. La gente que estaba, Vicente Quezada, ¿no? Exactamente, exactamente. No, digo, planteo la importancia del contexto de la fuente. La fuente siempre tiene que ser contextualizada de la mejor manera posible porque nos va a orientar. Sin lugar a dudas nos va a orientar. Bueno, bien. Fernanda, ¿qué más querés compartir respecto de tu avance? No, no he tenido mucho más avance, en verdad, ¿eh? Porque lo que yo vengo, digamos, con esta diplomatura como llevando todo el día, que es un costo de tiempo bastante elevado. Yo, por lo tanto, vengo con lo justo. Muy bien. Lo justo tuyo está implicando una socialización de un avance que está muy bien, por eso lo estamos haciendo. Así que, bueno, no queda más que además de felicitarte a vos y a través de esta felicitación al resto también, que sabemos que están poniéndolo mejor de cada uno en tiempos donde son complicados para todos los que estamos trabajando y estamos en educación, ¿verdad? Así que felicitarte y alentarte a seguir trabajando. Vas por un muy buen camino. Has elegido una fuente extraordinaria y estamos completamente seguras que vas a lograr un trabajo de investigación digno de ser socializado después a lo largo y ancho de la provincia. Bueno, muchas gracias. Por favor, gracias a vos por compartir. Bueno, vamos a ir cerrando, pero los queremos leer, los queremos escuchar. ¿Qué les parecieron estos dos avances de investigación? Tal vez algunas nuevas inquietudes, nuevos interrogantes, aportaciones a sus propios proyectos de investigación. Dejamos estos minutos para poder dialogar en relación a esas cuestiones. En los dos casos, mientras van escribiendo, yo voy a recuperar esto, ¿no? Todos los tópicos que abordamos en la clase 1 y en la clase 2, en los dos casos, están perfectamente reflejados. Ambos recortaron el tiempo y el espacio, los dos. Tienen en cuenta este enfoque de historia regional, ¿verdad? Y el planteamiento del problema está bien hecho, es un interrogante, en ese interrogante, cita la fuente, está el tiempo, está la problemática nodal, bien clarificada. Y fíjense cómo los objetivos generales de las dos investigaciones guardan relación directa con el problema de investigación. Mientras que los específicos se encargan de profundizar en las otras dimensiones que forman parte de la problemática central. Un poco ese es el sentido de que pudieran compartir. Bien, si no podemos ir socializando, ¿cuál sería el ejercicio 3? Bueno, para ir cerrando, compartimos la plantilla del ejercicio 3. Hoy comprendí mucho más, es muy, bueno, perfecto. Gracias, Aida. Muy bueno que tu comentario, porque en realidad nos ayuda, nos sigue orientando respecto de cómo avanzar y cómo construir juntos, que en definitiva era y es el objetivo central de este seminario. Justamente la idea era poder reflejar el resto de las producciones en estas dos que se eligieron por este criterio, que tenía que ver justamente con la prensa. Y ya vamos a ver la clase siguiente, ¿a quiénes más invitamos? Invitamos para participar. Esta idea de que en estas próximas clases podamos ir socializando los avances y que entre todos construyamos y nos aboquemos a definir estas cuestiones, ¿no? Esta invitación a hacerlo colaborativo y a compartir el conocimiento y a compartir el conocimiento, le robo las frases a... Compartir el conocimiento, que es fundamental, sigme es quindad, de eso se trata. Bien. La plantilla del ejercicio 3, entonces. La estamos compartiendo. Bueno. ¿Querés explicarlo, Mari? Ahí creo que hay otro mensaje. Álvaro. Tengo que rever lo que pensaba hacer, dice Álvaro. Bueno, también justamente replantear por ahí algunas cuestiones que nos hacían ruido, ¿no? Y Álvaro y todos y todas recuerden que nosotras estamos a disposición y permanentemente atentos a sus mensajes y los vamos acompañando en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Para que vayan construyendo justamente. Bien. Vamos con el ejercicio 3, entonces, para ir cerrando. Bueno, es bastante sencillo. Lo que hay que hacer es revisar lo ya realizado en el ejercicio 2. Así que, la propuesta es la lectura del material que se va a encontrar, como siempre se encuentra en el aula, en el entorno virtual. Más este encuentro sincrónico, por supuesto. Y, bueno, con todo ese nuevo bagaje teórico y práctico, poder revisar los objetivos y las hipótesis del ejercicio 2. ¿Sí? A la luz del problema de investigación. Entonces, modificar aquello que crean necesario y que permanezca aquello que ustedes consideran que está ya definido. No es que tienen que modificar sustancialmente el ejercicio 2. ¿Puede ser que alguna modificación sea necesaria? ¿Puede ser que no? Eso lo va a ir definiendo cada uno en función de esta clase. Y, entonces, vuelven a enviar la versión final. Si vos querés ahí recalcar la cuestión de que los autores, tema, problema, bien breve todo eso. Autor, localidad. Por ahí nosotros insistimos un poco con esto de complementar esto que les pedimos, porque también tiene que ver con una cuestión de poder llevar al día y de manera eficiente todos sus datos y todas sus entregas, ¿no? Por eso pedimos, por favor, si trabajan en grupo, también que coloquen, por más que todos los integrantes del grupo hagan una entrega, en cada entrega puedan enunciar quiénes son los integrantes del grupo, porque por ahí se nos dificulta después poder completar nuestras propias planillas. Así que, bueno, le agradeceríamos esto. Y también le queremos recalcar que aquellos que se han sumado a diferentes grupos y por ahí falta la entrega del primer ejercicio, si bien el segundo ya está aprobado, y ahora vamos a seguir transitando el ejercicio número 3, es necesario que entreguen también la plantilla del ejercicio 1, ¿sí? Así que, bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es también referir el tema, el problema, el objetivo general, los objetivos específicos y la hipótesis, ¿no? Con las revisiones y con las modificaciones que ustedes crean pertinentes y necesarias. Exactamente. Si en el transcurso de esa resolución necesitan algún tipo de orientación específica o se les plantean inquietudes o dudan si es necesario modificar tal o cual aspecto, no duden en escribirnos y, bueno, vamos a estar ahí pendientes para poder orientarlos. Así que, bueno, los leemos. Si tienen alguna consulta, alguna inquietud, algo para agregar o compartir, los leemos. Bien. Bien. Cualquier cosa, repetimos, estamos a disposición. Nos envían sus dudas por la plataforma. Agradecemos enormemente su participación, su predisposición, el compromiso que están demostrando en este recorrido, en este camino de construir juntos. Y sobre todo agradecemos la participación en esta oportunidad de Fernanda y de Gustavo y seguramente estaremos invitando a participar para la otra clase próxima, ¿no? Exactamente. Bueno, cerramos entonces. Que tengan todos una muy buena noche y buen fin de semana. Y recordamos nuevamente nuestra predisposición para seguir acompañándolos en este proceso de construcción de proyectos de investigación. Buenas noches. Y gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Hasta luego, nos vemos. Adiós. Adiós, como siempre. Adiós. 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 Adiós.